La esperanza es lo último que se pierde Che, y el último tema de esta semana tiene que ver con una de las muchas revelaciones que estamos teniendo de Superman contra Batman que prácticamente nos están llegando a cuenta gotas porque después de tener varias imágenes media del costado por fin tenemos la primer foto oficial del Batimovil que en mi opinión creo que es la mejor hasta ahora, pero a vos, ¿qué te pareció? A mí me pareció impresionante, como sabemos habían salido en las pasadas horas unas fotos de espía entre comillas desde el set donde se veía el Batimovil y Zack Snyder se calentó y dijo bueno, ¿ustedes quieren el Batimovil? y de alguna manera me hizo acordar un poco lo de Cocodrilo Dandí cuando dijo eso no es un cuchillo, eso es un cuchillo dijo, bueno, esa no es una foto del Batimovil, esta es una foto del Batimovil y realmente es impresionante, impone respeto, creo que es una buena actualización entre comillas digamosle del Tumblr de Christopher Nolan, como sabemos no hay conexión entre los universos de esa trilogía y lo que estamos viendo ahora, pero se ve ese ADN pero igualmente tiene su estilo propio yo vi gente online que se empezaron a criticar un poco con el tema del arma hay un gran arma, parece que una especie de metralleta en el medio y se estaban cuestionando de que bueno, pero esto que quiere decir que Batman mata gente, esto que es lo otro digo, creo que no se dan cuenta que la mayoría de los superhéroes que hemos tenido han matado un montón de gente hasta Capitán América en la primera aparece con un revólver disparando en más de una escena y está hasta en el póster, aparece también con un revólver y nadie dijo nada así que me parece que eso es ser políticamente correcto de una manera bastante barata así que lo importante es que se ve bien y que te da gana realmente de ver en acción algo que está fresco en nuestra memoria y creo que ha pasado algo diferente con respecto con El Hombre Araña que todo el mundo decía, me parece que es demasiado pronto este tipo de cosas creo que nos despierta el interés para ver la versión nueva la versión de Snyder de algo que pasó hace más o menos 4 años atrás Sí, a mí la verdad que también coincidió contigo, me gustó mucho ya en el pasado habíamos dicho en el programa que mi versión del batimóvil en la película preferido era el original, en donde también capaz que tenía las metralletas medias escondidas en el costado pero las tenía, así que como mínimo ahí hay un precedente pero de todos los batimóviles que yo he visto el que más me ha gustado es el del juego Arkham Knight que en realidad vos también pudiste ver en el E3 que concurriste hace unos meses y como que creo que me escucharon porque esto a no ser por las ruedas que capaz que son un poquito parecidos al tablet es una combinación de esos dos y sigo pensando que puede llegar a ser el mejor batimóvil que hemos tenido hasta ahora al menos en las fotos es lo que me está dando a entender capaz que en la película termina siendo un fiasco pero no sé si pasará así y en el peor de los casos si yo fuera DC lo que haría es crear unos cuantos miles de estos autos porque en el caso de que me vaya mal con las películas yo creo que de todas formas puedan recuperar la plata que no van a hacer en el caso de que le vaya mal en la venta de entradas definitivamente si me van a elegir a mí yo ya me pongo en la cola porque soy uno de los primeros que está dispuesto a vender un riñón y algo más para poder conseguir uno de estos Néstor, mis gracias como siempre Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos acércate con tu padre, tu hermano o simplemente un amigo y llévate dos trajes al precio de uno así de simple, así de fácil Selman, va con vos Fotofilmación 22 15 años, bodas, infantiles contacto 095-20-9006 Fotofilmación 22 el origen de tus mejores recuerdos Forestier-Pose Los mejores medios para una atención humana Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar dispone también de salones multipropósito adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales ampliado y remodelado a nuevo ofrece un diseño moderno pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre Hotel Cottage en la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y artículos de la ciudad 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 de la